El Rey Oscuro, de C.S. Pacat, Capítulo 7 Violet salió a la calle con el corazón desbocado. Fuera, los sonidos eran los habituales en Londres. Los cascos de los caballos, los ladrillos de algún perro nervioso, el grito que anunciaba el periódico de la noche, el buen Evening Mail. Un carruaje traqueteó sobre sus ruedas radiadas. Un chico corrió delante de la carreta del agua y el carretero gritó un indiferente ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Parpadeó ante tanta normalidad. Aquello no se parecía en nada a la habitación de la posada que había abandonado. El muchacho en la cama, con sus ojos oscuros y el hombre que vestía como un antiguo caballero y que hablaba de los orígenes del mundo perdido. Magia y reyes oscuros. Will había escuchado las historias de Justice como si creyera en ellas. Y ella. Incluso ella recordando el fuego negro del Selgaler, viendo cómo desaparecían las magulladuras del rostro de Will mientras bebía el agua vertida por la superficie de una piedra. Por un momento, había empezado a creer. Justice había hablado de Tom como... como si fuera un monstruo. Como si hubiera perseguido y asesinado a una mujer. Como si sirviera a un poder oscuro y lo hiciera de buena gana. Se sentía horrorizada. La criatura de Simon. Lo lleva en la sangre. Recordó a Tom en el Selgaler, salpicado de sangre tras haber atravesado el pecho de una mujer con una barra de hierro. Hace mucho tiempo, hubo un mundo que fue destruido en una batalla contra el rey oscuro. Un estallido de risas a su izquierda. Un grupo de jóvenes con camisas ásperas pasó junto a ella, todavía palmeándose las espaldas tras el chiste. Violet dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. La calle era solo una calle. No había hombres buscando. No había figuras sombrías enviadas por Simon. Por supuesto que no. Aquellas historias eran solo historias. Aquello era Inglaterra, donde todo el mundo sabía que la magia no era real y donde el único rey era el rey Jorge. Se apresuró. Su hermano estaría en el almacén de Simon. Había insistido en regresar al trabajo en cuanto volvió a respirar, aún tosiendo, todavía goteando agua del río. La vería y la rodearía con sus brazos, tan contento de verla como ella se alegraría de verlo a él. Él le alborotaría el cabello y las cosas volverían a ser como siempre. Nadie tenía por qué saber que ella había ayudado a Will a escapar. Se deslizó hábilmente a través de una tabla rota hasta un muelle de carga. Había crecido en aquellos muelles donde a menudo buscaba trabajo. Algunas noches se escabullía de casa para dormir sobre los montones de cajas o solo para sentarse y mirar los barcos, sus luces brillantes. En aquel momento trepó sobre una pila de mercancías y miró el río, que era como su segundo hogar. Y se quedó helada. Parecía el lugar de una explosión. Grandes franjas en la ribera estaban excavadas y quemadas, allí donde había azotado el cordón del fuego negro. Destrozado, el cargamento mojado bordeaba la orilla. El muelle estaba arrasado y deformado, y las aguas tranquilas, abarrotadas de madera astillada. En el muelle, los estibadores trabajaban con una grúa de cabestrante. Un equipo de hombres había amarrado cuatro caballos de carga con pesados collarones y gritaban, ¡Tira! ¡Tira! mientras arrastraban. Una oleada de horror la atravesó. Estaban dragando el río para encontrar la espada corrupta. No, no, no. Pensar en que Simon pudiera volver a poner en sus manos aquella cosa le revolvía el estómago. El frío terror de la bodega reptó sobre ella mientras recordaba al hombre de Simon que había vomitado sangre negra. Iban a encontrarla. La búsqueda se estaba desarrollando en toda la longitud del muelle. Los hombres de Simon se deslizaban sobre las barcazas con redes y largos mástiles y, en algún sitio, allí abajo, los esperaba la espada. El horror corrupto de su presencia apenas contenido por la vaina. Fuego negro abriendo un agujero en el casco. Los hombres que la rodeaban pudriéndose desde el interior. Mientras observaba los restos, entendió la escala de la destrucción de la espada corrupta. Simon coleccionaba objetos, recordó, sintiéndose mareada. Pensó en sus excavaciones arqueológicas, en sus puestos comerciales, en su imperio que se extendía por el mundo para extraer cosas de la tierra y llevarlas a Londres. Como aquella espada, poseedora de un oscuro poder, que podía partir un barco en dos. —No creo que vosotros dos tengáis idea de dónde os habéis metido —había dicho Justice. El barco ha volcado. Oyó decir a la multitud reunida en la orilla que intentaba encontrar una explicación natural a aquel destrozo, a pesar de que no lo había causado nada que fuera natural. También la caldera explotó y, clima extraño, apartó los ojos del desastre. Había un enjambre de curiosos en la ribera, detenidos por los estibadores de Simon. Tom atisbó un par de chaquetas características. Los oficiales de policía del embarcadero, del río Támesis. Un destello de cabello castaño entre la multitud de la orilla. Tom. En cuanto lo vio, comenzó a bajar de las cajas. Manteniéndose fuera de la vista, maniobró a través de la mercancía empapada mientras su hermano saludaba a Maxwell, el capitán del Selgaler. Siguió el característico brillo del cabello de Tom mientras los dos hombres caminaban. Se detuvieron al otro lado de algunos montones de corcho. No había nadie más cerca, solo su hermano y el capitán hablando en voz baja. Era el lugar perfecto para una reunión discreta. Violet salió y abrió la boca para llamarlo cuando oyó. Treinta y nueve muertos en el ataque, pero no hay más cuerpos en el agua. El muchacho ha desaparecido. ¿Y la chica? El hombre de cabello castaño no era Tom. Era su padre. Un instinto infantil la detuvo en seco. Ver la espalda y los hombros de su padre hizo que se sintiera culpable, como si se hubiera metido en un lío. Retrocedió rápidamente hasta un espacio entre las sombras de los montones de corcho. ¿Dónde está Violet, Maxwell? Su padre tenía los hombros intensos y su voz sonaba brusca, como cuando tenía que controlarse. No hay ni rastro de ella, dijo Maxwell. Sigue buscándola. Tenemos que encontrarla. Señor Ballard, yo la vi regresar al barco. No sé cómo podría haber sobrevivido alguien. No puede estar muerta, dijo su padre. Violet dio un paso hacia adelante y abrió la boca para decir, estoy aquí, cuando su padre añadió, necesito viva a esa estúpida mestiza. Violet se detuvo. Las palabras fueron como una bofetada. Todo se quedó inmóvil y silencioso, como si cada partícula de aire hubiera sido succionada. Aunque Tom tenga sangre de león, continuó su padre, no alcanzará su verdadero poder hasta que no mate a otro como él. No he mantenido a esa niña bastarda en mi casa, humillando a mi esposa y poniendo en peligro mi estatus social solo para que muera antes de tiempo. Violet notó que su espalda golpeaba con el corcho antes de darse cuenta de que se había movido. Se llevó el puño a la boca con fuerza para contener el sonido que intentaba escapar de ella. Tenía la vista clavada en su padre. Seguiremos buscando, prometió el capitán Maxwell. Si está viva, la encontraremos. Hacedlo, y por el amor de Dios, no la asustes. Dile que su hermano ha estado preguntando por ella. Que siente haberle hablado con brusquedad. Que la echa de menos. Ella haría cualquier cosa para conseguir la aprobación de Tom. Retrocedió, tambaleándose, apenas consciente de lo que la rodeaba. No pensaba ser atrapada. Solo intentaba alejarse, pero sus piernas se movían con torpeza debido al horror. Continuó entre los montones de corchos sin oír las voces que se acercaban. Los pasos que se dirigían hacia ella. Entonces una mano la agarró y tiró de ella hacia la seguridad, detrás de algunas cajas. Escasos segundos después, su padre y el capitán Maxwell doblaron la esquina y pasaron justo por el lugar donde ella había estado. En el oscuro espacio entre las cajas, vio el rostro asombrado de Will. —¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡No tienes derecho a...! —Lo he oído —dijo Will. —He oído lo que han dicho. Violet se sintió acalorada y, después, fría. Lo había oído. Había oído las palabras que la habían hecho estremecerse. Sentía horriblemente expuesta. —No puedes volver con ellos. Will la sujetaba por los hombros, presionándola contra la caja. —Podría apartarlo con facilidad, empujarlo, si consiguiera dejar de temblar. Éralo bastante fuerte. Si pudiera... —¿Qué haces aquí? —le preguntó con voz ronca. —Si te descubren, no van a descubrirme. —Eso no lo sabes. —Si lo hacen —replicó Will—, huiremos juntos. —¿Por qué ibas a... —Tú me salvaste la vida —dijo Will. Lo dijo como si tal cosa. Violet recordó que Simon había pasado años buscándolo, antes de encadenarlo a la viga de un barco cargado de mercancía sobrenatural y, aún así, la había seguido hasta allí. —Todos los que alguna vez me han ayudado están muertos —le explicó Will. —No quería que eso te pasase a ti también. Violet lo miró fijamente. Se había adentrado en el territorio de Simon y lo había oído. Había oído las palabras que convertían su vida en una mentira. Tom no alcanzara su verdadero poder hasta que no mate a otro como él. Su padre quería que su hermano la matara. —¿Y Tom? —¿Tom lo sabía? ¿Sabía lo que su padre planeaba hacer? —Ven conmigo —le pidió Will. —Es mi padre —dijo ella. —Si pudiese dejar de temblar. —¿Y Tom? —Tom es mi hermano. —El león. De niños, Tom y ella lo habían hecho todos juntos. Su padre siempre había animado aquella relación como había animado su presencia en casa. —Su sangre es la misma que la de Tom —había dicho. —Se sentía mareada. Recordó cuán normal le había parecido la vida antes de que su mundo ordinario se hiciera añicos, llenándose de siervos y de leones y de espadas que escupían fuego negro. —No, no había sido normal. Habían grabado la marca de Simon en la carne de Tom. Había olido a carne asada mientras había un chico apaleado y encadenado en la bodega. —Lo que ha dicho Justice —se obligó a preguntarlo con los dientes apretados. —¿Tú crees que es cierto? —No lo sé —le contestó Will. —Pero ambos formamos parte de lo que está ocurriendo. —¿Por eso quieres que vaya contigo? —Quiero respuestas, igual que tú. —Y ya he probado a huir. Las cosas que están ocurriendo no he conseguido dejarlas atrás. No me ha sido posible huir de lo que forma parte de mí y tampoco podrás hacerlo tú. —Es mi familia —dijo Violet. —Simon también me arrebató a mi familia —contestó Will. No conocía a aquel chico. Ahora que los moretones habían desaparecido casi por completo, parecía distinto. Como un clérigo, si los clérigos tuvieran los pómulos altos y la mirada penetrante. Su cabello oscuro y su piel demasiado pálida quedaban casi oculto bajo la gorra y su descolorida chaqueta azul tenía el hombro rasgado. —Los siervos odian a los leones. Tú no los oíste hablar en el barco. En el barco, antes de que Tom los matara. —No sé qué soy, pero no seré bienvenida allí. —No tienes por qué decirles lo que eres —le dijo Will. —Nadie sabrá a qué eres excepto tú. Entonces se dio cuenta. Iba a seguirlo, a aquel chico al que apenas conocía. —Vas a irte con él, ¿no? —Con Justice. Justice, que odiaba a los leones. Justice, que había luchado contra su hermano y casi lo había matado. Justice, que también la mataría ella si supiera lo que era. —Te irás con él para reunirte con los siervos. Justice, que había recibido una bala por ella durante el confuso hundimiento del barco. Justice, que pensaba que era la prisionera de Simon y la amiga de Will. Will la sintió una vez. —Tengo que descubrirlo. ¿Qué soy? ¿Qué quiere Simon de mí? Will le había mentido a Justice por ella. Will había regresado allí para ayudarla. Se habían metido en aquello juntos y él tenía razón. Quería respuestas. La joven cerró los ojos. —Entonces yo también iré. Le dijo. La oscuridad había caído, pero había luces en el río y las lámparas y antorchas ardían en las orillas, donde los trabajos de rescate seguían en marcha. Aquello les proporcionó cobertura para pasar a hurtadillas. A Will se le daba bien esconderse, entrar y salir de las sombras y de los huecos. Era una habilidad nacida en la necesidad. Si descubrían a Violet, solo se llevaría un tirón de orejas. Si lo descubrían a él, lo detendrían y lo matarían. Sabía moverse, dónde poner los pies, cuándo quedarse quieto. Llegaron al otro extremo del muelle a través de los montones de cajas, de los sacos llenos y las largas hileras de madera apilada. No había ni rastro de su padre, pero ella dos veces oyó voces que le subieron el corazón a la boca y una vez tuvieron que embutirse en un espacio entre los contenedores para esquivar la vigilancia de los hombres de Simon. Justice los estaba esperando, una silueta embozada indistinguible entre las sombras que lo rodeaban hasta que Will lo señaló con una leve inclinación de barbilla. Al parecer se había quedado atrás para ocultarse de los guardias de Simon mientras él iba a buscarla. Esa era seguramente la razón por la que habían visto tan pocos patrulleros. El siervo había despejado la zona. Cuando emergió, Violet sintió un escalofrío de miedo, recordando la fuerza que había mostrado en el barco. Lanzó a Tom como si no pesara nada y después sobrevivió a un golpe en la cabeza que lo dejó flotando boca abajo en el agua. En ese momento tenía la mano apoyada en la espada, un arma tan anticuada como sus anticuadas ropas y su anticuado modo de hablar. Si supiera que fui yo. Bien, fue lo único que dijo Justice, asintiendo. Debemos irnos. No le preguntó dónde había estado, solo parecía contento de que estuviera bien. Partieron con Justice a la cabeza. Violet se descubrió mirándolo fijamente. Su cabello negro azabache tan oscuro como el suyo, aunque liso en lugar de rizado. Su postura erguida que parecía irradiar autoridad. La seriedad de sus ojos cálidos, castaños. Ha oscurecido lo suficiente. Intentaremos cruzar la ciudad sin ser avistados. Si conseguimos dejar atrás las rondas de Simon. De repente se produjo un alboroto en la orilla y los tres giraron la cabeza hacia allí. Está pasando algo, dijo Will. El repiqueteo de un carruaje, sonido de voces en el río. Pero más que eso, se produjo un cambio en el aire que Violet sintió aunque no pudo nombrar. Como la acumulación de estática antes de una tormenta. Casi podía saborearla, peligrosa, eléctrica. La expresión de Justice cambió. James está aquí.